Mi nombre es Manuel, soy estudiante de la UNIPE, acá de la sede Pilar. Me recomendaron la UNIPE, me dijeron que es muy buena, que está muy bien equipada. Los profesores que me tocaron, la verdad son muy buenos, saben explicar muy bien las cosas. Y bueno, los esperamos acá en la UNIPE.